Tenemos que estar con ellos, son nuestros hermanos, y pues como mexicanos tenemos que procurarnos y darnos la mano. Norma fue la primera persona que al enterarse de la tragedia en la Ciudad de México y que se abrió un centro de acopio en la presidencia municipal para recibir apoyos, no dudó en acudir y llevar ayuda. Igual lo hicieron los integrantes de la familia Vázquez Pérez, quienes hicieron presentes y mostraron solidaridad ante la desgracia que viven nuestros hermanos, que como hace exactamente 32 años sufrieron pérdidas debido a los sismos que dejaron muchos daños e hicieron el llamado a la comunidad a sumarse a esta noble causa. Que den un poquito de lo que tienen, o sea, tenemos que compartirlo con las personas que están necesitando ahorita nuestra ayuda. Afortunadamente nosotros estamos bien, pero ellos ahorita están en una situación difícil y pues hay que ayudarnos. Nos dimos cuenta hace ratito y pues tenemos la posibilidad de traer lo poquito que podemos y pues lo traemos. Ahora les tocó a la Ciudad de México, allá al centro, podemos ser nosotros más adelante y igual ellos nos pueden apoyar, pues que apoyen, que apoyen el pueblo de México nos necesita. Oscar vivió dos años en la Ciudad de México, recorrió sus calles y por lo tanto lamenta lo ocurrido, pero confía en la solidaridad de todos los mexicanos. Resaltó la rápida respuesta por parte de la población para quienes sufrieron esta tragedia. Ahorita como estoy viendo la situación, como veo las calles por las que yo mismo caminé, o sea, realmente siento que es momento de ayudar y estoy muy contento de cómo ha reaccionado el pueblo. A pesar de todo lo malo que también se ve, de que vimos que hubo asaltos, de que vimos que hubo cosas negativas, yo rescato realmente lo positivo, la gente arriba de los escombros quitando las piedras con sus propias manos, ayudando, la gente que está en redes sociales divulgando los nombres de los rescatados, los nombres de los desaparecidos, los nombres de todo, o sea, realmente siento que ese espíritu es realmente lo que nos caracteriza y en tiempos tan difíciles lo que nos tiene que tener unidos, pero mientras sea una oportunidad, o sea, de cada escombro hay que hacer un cimiento. Para RCG Informa, Carlos Hernández.